...de pared de Mascarán y posiblemente de Ángel. Entonces, ojo, vayan observando cuántas personas están trabajando y cuánta gente viene, cuántos vehículos y qué es lo que falta y qué es lo que debemos mejorar. Esa es la idea. Venir acá es empezar a gestar al futuro cómo debemos posicionarse mejor en todas las actividades. Pero que, digamos, ustedes van a tener una profesión de licenciado, o tener el turismo, implica que ustedes no vayan a ir a atender camas, no vayan a ustedes a ir a hacer guías de la gente en un carro y quedarse allí, sino que ustedes van a ser planificadores. Pero para planificar, primero, ¿qué se hace? Un diagnóstico, conocer la realidad. ¿Y qué estamos haciendo acá? Conociendo la realidad. Duela, o no nos duela, o nos halague, es la realidad. Ustedes, desde este momento, en su formación, van viendo que como nación, ustedes son peruanos, me dicen igual, les he dicho, no, porque hay una bandera roja y blanca, ¿no? ¿Por qué era? Porque somos un país mega diverso. Y cuando está mega diverso está la parte cultural. Y cuando hablamos de ecosistemas, estamos viendo lo que es paisaje. Entonces, ¿qué más falta? ¿Qué más nos falta? O sea, poner un poquito de neuronas, un poco de imaginación y conocer el lugar. Conocer cada uno de los lugares. Por eso los que han ido a Moro, los que han ido a Casma, han ido a Sechín, han visto, han hecho su trabajo, felicidades. Pero aquellos que de repente pensaron que me iban a pasar y me la sacaron por ahí la información, también debemos mejorar. No está mal que lo debemos mejorar, por lo menos han leído, que es bastante. Pero lo que debemos hacer es ir en situ. El estar presente, el discurso que están haciendo sus padres para tenerlos acá, es para formarlos. ¿No? Esos valores. Todo el esfuerzo que hacen, sí, te doy tanto, la profesora de repente traigo toda la intención cuidándolos como sus hijos, a los pibos. Entonces, tienen que valorar. Venir acá, para mí, es exigirles que primero albien los ojos y los oídos. ¿Sí? Con esos dos sentidos vamos a percibir cómo se desarrolla la actividad de turismo en el principal punto de turismo de Ancash y el cuarto del Perú. ¿Sí? O sea, no están en cualquier lugar, ¿sí? Eso métanse en la cabeza. Entonces, desde ahora, lo que vamos a ver, ven, Domit, Domit. Entonces, vamos a escuchar. Lo voy a presentar a Domit y a los amigos. Vete por acá, Domit. Él es el... Sí, está es un aplaudador. ¿Sí, está es un aplaudador del sector? ¿Ya? Si bien es cierto, dentro de lo que es esto, un poco nos hemos especializado, pero quienes tienen que ver con el que hace cotidiano, son ellos. Se la ganan de todo y también, aparte de al lado, también reciben todo lo que les va a manifestar. Entonces, Domingo, son estudiantes de turismo de la Universidad San Pedro de Chimbote. Entonces, enfoca. Me gustaría que tú empezaras un panorama, cuánta gente entra y qué dificultades y qué de buen existe en la zona. Entonces, presentate el turismo en el domino. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Domingo Zamodio. Soy guardaparque del Parque Nacional Guastarán, sector de Andaluzo. Bueno, acá el trabajo de los guardaparques es, este, en este puesto de control, es el puesto de control donde el visitante llega y se registra. Tenemos, este, dos tipos de turismo en este sector que nos visitan, ¿no? Como turismo convencional, son los visitantes que ingresan tan solo por un día. Puede ser una hora, dos horas durante el día. Y turismo de aventura son los visitantes que ingresan para trekking Santa Cruz o también para escalada en las montañas. Como los nevados tropicales, Pichacrarrapo, Pisco, Bandoy y Anapache. Así que esos turistas, lo que mencioné, turismo de aventura son de dos días ya para más, ¿no? Y turismo convencional es tan solo de un día. Y en este tiempo el turismo, lo que nos visita, cada día está llegando, pues, 200, 150, a veces 300 personas por día. Y las días, las temporadas altas es Semana Santa y Fiestas Padres. Ahí se, ahí sí visitan mucha gente, 2.000, 3.000 personas por día. O sea, bien esa temporada. Y aparte de eso, los visitantes que ingresan se registran, se registran y pagan los ingresos. Y después de eso, los visitantes tienen que venir mayormente con un grupo organizado. Tienen que ser autorizados las agencias de viaje y también un guía autorizado. Que muchas veces a veces tenemos problemas dentro de este sector. Hay, este, personas informales, ¿no? Se tratan, se sorprenden a la gente diciendo que es guía, pero eso no está permitido. Por eso tenemos normas, normas de sanciones. Anteriormente no había. Entonces había más problemas y la gente, pues, no se podía como sancionar. Porque ahora sí, del 14 de diciembre, 2010, salieron las normas de sanciones y comercio. Nosotros levantamos actas de infracciones según los servicios que están conmigrantes. Porque un área natural protegida tiene que estar con un vehículo autorizado, agencias de viaje también autorizados, guías autorizados. Y, aparte de eso, este, el guardaparquio, nuestro trabajo, también es, este, trabajar muy coordinadamente con nuestras organizaciones que prestan servicios dentro del Parque Nacional Azcán. Hay como servicios de botes que prestan servicios para hacer un bote en una luna. Hay servicios que prestan también 20 agregamentos que venden comida a los visitantes. También otro, este, también, pues, este, que venden pesanías a los visitantes. También hay una guantesca, o, 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 o. Y, aparte de eso, también hay otro incentro para este servicio como, toma de fotos con diálogas. Y todas esas personas organizadas también tienen un, o, este, un compromiso firmado con el, con el Parque Nacional Azcán, para producir plantones como, con plantas nativas de Quingua, para reforestar, para reforestar, para regresar a la Comisión de Trabajo, hacer una estación de generaciones de garabas. Entonces, puede ser un desastre natural, o puede ser también causado por el hombre, ¿no? Y los problemas que no pasan, ¿no? Los otros hombres, hay incendios en su parte. Entonces, ahí también tenemos que recuperar las alternativas. Y en este sector trabajamos con dos, dos, dos especies nativas, de San Juan, a Rascimosa y Viscano. Hacemos vivero, inicio del año, y entonces, al fin del año, ya sacamos esta reunión definitiva. De esa manera, el asiento organizado también se colabora con el Parque Nacional Azcán. ¿Sí? Sí, alguna pregunta. Alguna pregunta hasta ahí, debido a, o sea, ¿cómo se trabaja esto, no? Yo sé que vamos a tener contacto con los prestadores de servicio, pero quien es autoridad acá, quien está representando al Ministro del Ambiente, al Jefe de Fernández, al Jefe del Parque, es el Barra Parque, es una autoridad. Entonces, ustedes tampoco tienen a una persona común corriente, es una autoridad. Ya hemos hablado de lo que son las áreas naturales protegidas en Perú, que son, digamos, un potencial para desarrollar el turismo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? No es que una acupatura del parque o guardaparque lo hagan, no. Hay otros actores, y esos actores ustedes lo conocen mejor. ¿No? Entonces, si referido a la exposición que ha hecho el guardaparque Domingo, tiene alguna consulta, en caso contrario, ya continuaremos haciendo en nuestra ruta. ¿Sí? Y agradecemos con votos de aplausos a Domingo. Gracias.